Música Allá. 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 ¿Y tú? ¿Qué vienes acá al peor? Eso no es tu problema. No, no es tu problema. Mira, mira lo que hicieron con la llanta. Mira lo que hicieron con la llanta. Mira lo que hizo este señor con la llanta. Mira lo que hizo este señor con la llanta. Mira lo que hizo este señor con la llanta. Mira con la alicate y mira lo que hizo. Mire, 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 mire lo que hizo. ¿Qué fácil para ti es hacer esto, no? Entre peruanos, así son, pero qué cosa, qué cosa, qué cosa te hacen los choferes que vienes acá tú, ah, te vienes, tú qué, tú, tú, y tú qué, tú eres un simple Venezolano que ni siquiera papeles tendrás en reglas, ni siquiera papeles tiene esa regla, así sí, síguelo, síguelo, nada más. Vean lo que han hecho con el carro del compañero, mire, los otros del otro grupo. Bien, voy a comenzar primero, señores, para mostrarles la ficha registral de la empresa de transporte Pampalibra. Esta ficha registral demuestra que esta empresa es empresa formal, con los derechos y deberes que tenemos, ante las autoridades competentes. Es más, nosotros tenemos, de parte de la, en esta resolución demuestra toda nuestra ida y toda nuestra venida. El punto por lo cual ustedes los hemos convocado a esta conferencia de prensa es por los hechos acaecidos hace dos días. Y valgan verdades que les voy a demostrar por qué vienen estos inconvenientes, estas peleas, estas disputas, con la otra supuesta, porque él no tiene estos documentos, no tiene resolución de la provincial, ni distrital, de nadie, pero sin embargo es una pseudoempresa llamada Las Águilas. han pasado unos hechos, inmediatamente lo han transmitido, inmediatamente lo han puesto en sus redes, pero sin preguntarle a la otra parte por qué lo hizo, por qué hubo ese enfrentamiento. Esto lo pueden ver, creo que abusa porque es mujer y no se le puede tocar, ¿no? Esto lo hemos imprimido, está en un video, porque está la flechita del video, y aparte hay otro video de cómo nos agreden y lógicamente nosotros respondemos, ¿no? O sea, tampoco no vamos a dejarnos que nos agredan, ¿no? Ahí está la flechita del profesor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué clase de gente nos contratan ellos? Miren ustedes quién anda con ellos. Pueden ver quiénes son. ¿Se dan cuenta quién anda con ellos? ¿Se dan cuenta qué clase de gente nos contratan ellos? Y la última vez nosotros, nosotros, el estrado oficial, o sea, estábamos en la calle Benjamín Vizquerra, recibimos llamadas de nuestros compañeros que habían unos delincuentes que estaban amenazando y golpeando a nuestros conductores. Ellos saben que la cabeza de la gente de peso estaba en el desfile, es decir, que quisieron aprovechar de eso. Pero la verdad es que yo me indigné bastante, porque a uno de los que amenazaron era mi hijo. Entonces, como todo padre, bajé compañía del señor Palomino y otros compañeros y fuimos de frente y quien le habla, no tengo pelos en la lengua, fui y le rompí la boca a ese venezolano. Le di, le di. Quiso reaccionar y lo pensó como dos, tres veces, porque ya éramos como siete, ocho. Lo capturamos, en eso llegó la policía, lo sacamos dentro del local de ellos, que está con muros, que está con muros. Llegó la policía y dijo, ¿Quién es? Pulando. ¿Dónde está? Adentro. Hemos entrado a sacarlo a ese delincuente. Y acá está la denuncia. Esa denuncia fue puesta en la comisaría contra ese delincuente. Que él, en la comisaría, habló quién lo contrató, por qué lo contrató y para qué lo contrató. Queremos aclarar y decirles el motivo, la razón y la circunstancia por las cuales nosotros actuamos ahí. Pueden pasar el video de los inspectores. Nosotros ya hemos hecho denuncia en la municipalidad provincial, distrital, inclusive a la comisaría de Chancay. Pero ahí les van a enseñar videos de cómo los inspectores los apañan y los apoyan a ellos, siendo informales. El día viernes, ellos vinieron para acá a decirnos que por favor le den tregua para que ellos puedan trabajar. Le dijimos, si son informales, ¿cómo vas a trabajar? Vente a nosotros, que somos los formales. Ahí está acá el dueño, el señor Palomino. Le dijo, tienen las puertas abiertas para que se integren a nosotros. No sé a qué se debió la difusión de esos videos donde nosotros estamos haciendo respetar nuestros derechos. Porque las autoridades de acá, de Chancay, no hacen nada. Ustedes han podido ver cómo los inspectores se pasean, van, vienen y no hacen ni dicen nada. Pero sin embargo, a nosotros nos cortean, a nosotros nos meten al depósito. Entonces, ahí están los videos. Ahí están los videos que ustedes los pueden ver donde les estamos hablando con fundamento, con base. Gracias. 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 Gracias.